Vencer la ilusión y lo irreal de venido del Ego Es el propio Ego a quien cada uno elige otorgarle más o menos importancia, atención o entidad, quien en definitiva genera el alejamiento de uno mismo con respecto a todo aquello que es verdadero, importante y real, ya sea como consecuencia de la proyección de la soberbia, el desdén, la prepotencia, el orgullo, la competencia y la banalidad, como así también la proyección errónea de la lástima, la burla, la intolerancia, la mentira, la hipocresía, la violencia, la iniquidad, la inequidad y la vanidad. El tamaño de la ignorancia a transmutar en sabiduría divina a través de la experiencia de vida y el acto libre y consciente de amar a todos y todo lo existente, la distancia a recorrer para regresar nuevamente al sendero de lo divinamente verdadero, importante y real, y la altura, magnitud y profundidad del dolor y sufrimiento que tarde o temprano cada individuo deberá reparar, trascender, transmutar, purificar y sanar es directamente proporcional al tiempo y la energía de vida que cada quien invierta para mantener su intención y atención sobre su propio ego o sobre el ego ajeno. Por lo tanto, es esencial comprender, aceptar y concientizar la importancia del uso divino y correcto del libre albedrío, en referencia al consecuente uso divino y correcto de los recursos divinos más importantes y sagrados que el Creador a cada uno de sus hijos y creaciones les ha prestado, como son el tiempo y la energía de vida. Es a través de la proyección de la energía de vida, la mente, el pensamiento, el sentimiento, la palabra y la acción, como cada individuo influye en mayor o en menor grado, de forma positiva y constructiva, o de forma negativa y destructiva, sobre su ambiente, sus semejantes, las diferentes formas de vida, el planeta y la creación. Consecuentemente, el uso apropiado, responsable y divinamente correcto del tiempo y la energía de vida se constituye en el acto libre, intencional, humilde, devoto, consciente y permanente de amar a todos y todo lo existente, en todo momento, circunstancia y lugar, en pensamiento, sentimiento, palabra y acción, y con la intención deliberada de intentar multiplicar el bien en favor de todos y todo lo existente alrededor. En resumen, cada individuo tiene la responsabilidad, el deber y la oportunidad de trascender su propio ego y su propia humanidad para alcanzar su verdadera esencia y realidad a través de la proyección libre, sostenida, intencional, devota, consciente y permanente de su propia esencia divina de luz colmada de fe, sabiduría, amor y voluntad, cualidades y gracias inmanentes al único soberano y todopoderoso Padre Creador que se manifiesta en todos y todo lo existente, incluyendo a los seres humanos y a todas las razas y formas de vida existentes manifiestas e inmanifiestas de la infinita, eterna, inconmensurable, magnánima y perfecta creación. Cada individuo tiene la responsabilidad, el deber y la oportunidad de trascender la ignorancia y la limitación del ego que actúa como una distracción a través de la cual el individuo dormido, errado y distraído permanece obnubilado, cegado y estancado en el mundo del deseo, lo banal, la vanidad y los limitados sentidos físicos y la única forma de trascender y elevarse por sobre la limitación del ego y la ilusión y el error consecuentes de los sentidos físicos es a través del acto de amar permanentemente a todos y todo lo existente con humildad y libres de cualquier tipo de deseo, expectativa o manifestación de vanidad para que el espíritu divino presente en la propia esencia divina interna pueda manifestar en plenitud y guiar al ser humano desde lo mundano, ilusorio e irreal hacia lo verdadero, real, importante y espiritual en la medida en que el amor se materializa en el acto de amar el ego, la ilusión, la mentira y lo irreal desaparecen transformándose todo en paz, armonía, libertad, felicidad, bienestar y prosperidad nada es fácil, pero todo es posible cuando el amor está presente y el único absoluto soberano todopoderoso y magnánimo padre creador actúa conforme al mérito que cada quien construye en el acto manifiesto permanente, humilde, devoto y consciente de construir el bien y multiplicar en beneficio de todos y todo lo existente amar es la máxima victoria y tú eres la luz te amo allí en donde estés te amo padre por sobre todas las cosas amén 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 Gracias por ver el video.